Mi hijo padece una enfermedad que se llama dermatitis atópica, que a él, incluso yo no tengo animales ni nada de eso porque son cosas que a él lo afectan. Él es muy alérgico y también con la cuestión de la humedad, porque es muy rinítico, incluso lo tengo en clínica del asma, en control, lo tengo en control en el hospital de niños, el servicio de alergología y también tengo ese problema con las aguas que me salen. Cada vez que llueve yo tengo el problema que las aguas del vecino me salen a mí, el vecino Didi de Iracuña. Y también la cuestión de las… mucha rata llega también, por tanta basura que tienen acumulada, me cae la basura al lado mío y también plagas de ratas hay. Sí, a mí eso me preocupa mucho que se me metan en la casa y pensando más que todo en la salud del niño. Esta es la situación que vive doña Yolanda Naranjo, vecina de Mollejoncito de Platanares, en Pérez Celedón. Ella presentó en reiteradas ocasiones denuncias ante el Ministerio de Salud para buscar una solución debido a que las aguas pluviales del negocio que está contigo a su casa le están prácticamente cayendo encima y afirma que esa humedad está afectando la salud de su hijo quien tiene dermatitis atópica. Pensando que en cualquier momento a mí se me desliza el terreno ahí y me cae en la casa. Se desliza, se desliza por la situación de las aguas que salen, por eso es que se desliza. Entonces eso a mí me preocupa mucho y yo he traído al Ministerio de Salud muchas veces y ellos dicen que eso es normal, que eso es normal, que ya, que el caso se cierra porque es normal. Al pequeño lo tiene en control del Hospital Nacional de Niños, por lo que aparte de las aguas, también afirma que muchos clientes llegan a orinar en las afueras del negocio, por lo que también hay malos olores y a esto le suma basura que al parecer le cae detrás de la casa. Para lo que él padece, todas esas cosas, lo que es la humedad, la mucha contaminación, a él me lo afecta mucho y con todo este problema de basura, a mí eso me preocupa que él me empeore con todo esto. ¿Qué es lo que pide usted, doña Yolanda? Ya yo pido que me eliminen todo lo que es la basura, que esas aguas, me quiten esas aguas. ¿Ha buscado al dueño de la propiedad? Sí, claro, mi esposo lo llamó un día y le dijo que viniera a ver porque se vino mucho y que viera puramente dónde está el problema, dónde salen las aguas y dijo que él no tenía nada, absolutamente nada que venir a ver. Sobre ese tema buscamos la posición del dueño del negocio Didi Iracuña, quien indicó que en reiteradas ocasiones se ha recibido a diferentes autoridades y que ha cumplido con todo lo dispuesto. ¿Cuál es ahora el problema? Ya estaba aparentemente solucionado por parte de todo lo que era el Ministerio de Salud y todo ese asunto, ¿verdad? Ahora yo siempre estuve dispuesto y les rogué que yo estaba de acuerdo con la solución, lo cual, vamos, lo que no he estado mucho de acuerdo es por la solución, que yo compré esta casa, la más antigua, y llegaron y se me pegaron al indero, ¿verdad? Entonces ahí había otro temilla que ellos sí me decían que habían ilegalizado la distancia, pero ese no es el caso, ¿verdad? El caso es que si había un problema yo estaba de acuerdo a la solución. ¿Todo eso era la sapa, la basura y todo eso? Todo eso era, vamos, es que todo eso se fue, de hecho, vamos, aquí lo que es cartón se techó porque había que tener que estar techado, yo pago camión de basura, se saca la basura todos los jueves, entonces, vamos... ¿Y qué es la basura que está entonces atrás cayendo? Ya, y es que yo no sé qué es, vamos, yo quisiera ver, yo quisiera ver si es mía, ¿verdad? Porque en ese caso, si es mía, yo boto la basura y tengo los... de pasar el camión de la basura todos los jueves y se saca todos los jueves. Esa basura no se bota alrededor de la casa. Él nos envió todos estos documentos ya en resoluciones del Ministerio de Salud. Acuña afirma que este es un problema constante y que no entiende por qué si cumple con los dispuestos siguen en lo mismo. De más que ya todo eso que usted me dice, ya lo he vivido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, mil veces. Ministerio de Salud, SENASA, PANI, no recuerdo qué más, operativo en la municipalidad, con OIJ, con jueces, todo ese tema yo lo he vivido. Entonces, digamos... ¿Usted afirma que está haciendo las cosas correctamente? Es que si hay algo mal, yo siempre he estado de acuerdo en la solución. ¿El Ministerio de Salud nunca le ha hecho alguna recomendación para, por ejemplo, tratar las aguas residuales, por la lluvia, todo eso? Es que ellos han venido diez, doce, quince veces a lo mismo y hacen las inspecciones y no hay nada fuera de regla. Tras la denuncia dada a conocer, nuestro medio buscó la posición del Ministerio de Salud y en palabras del director del Área de Salud en Pérez Celedón, Gustavo Rodríguez, indicó que en efecto se atendieron varias denuncias de este lugar que ya fueron resueltas. En referencia a este caso, debo indicar que en efecto, en el Área de Rector de Salud de Pérez Celedón, se han recibido múltiples denuncias relacionadas con infiltración o supuesta infiltración de aguas negras, aguas residuales, a la propiedad de la denunciante. Un total de siete denuncias desde el año 2011 han sido atendidas. Todas y cada una de ellas han sido respondidas de manera diligente y como corresponde. Inclusive se realizó un estudio técnico de tinción con fluorescidina para determinar si en efecto el agua se infiltraba, dando como resultado negativo. Si existía un pequeño problema de manejo de aguas pluviales, es decir, de los techos de la casa denunciada, ya que no tenían canoas ni bajantes para conducirlas a cordón de caño. Esto se ordenó corregir mediante una orden sanitaria a la cual se le brindó el seguimiento correspondiente y se determinó el cumplimiento. Posteriormente fueron recibidas denuncias, pero a través de inspecciones técnicas se determinó que no existía problema de infiltración y el caso se desestimó o se archivó y no se giraron actos administrativos. Al día de hoy debo indicar que no existen denuncias recientes pendientes de atención. Así que el caso está archivado según indicó el funcionario.